VPN o redes privadas virtuales son una forma segura de extender la red de la oficina y permitir su acceso en remoto. Para iniciar la sesión de usuario con un ordenador con Windows y conectarlo por VPN, debemos seleccionar el icono señalado en la pantalla. Previamente se ha configurado en dicho ordenador la conexión VPN y ésta se mostrará en pantalla, en este caso, VPN oficina. Introducimos el nombre de usuario y la contraseña. Aparecerá un mensaje de bienvenida y a continuación se mostrará el escritorio del usuario. Las aplicaciones podrán entonces acceder a los recursos de la red remota como carpetas compartidas, impresoras, etc.